Rescatado el único tripulante del velero volcado en Malpica, en La Coruña. Se trata de un Clash 40 que estaba preparando la clasificación para la ruta del RUM. El tripulante se llama Lauren Cabriui y está patrocinado por el Plan Bertran, lanzado a principios de este año. Y es eso que estábamos diciendo que se estaba clasificando para la ruta del RUM, es una navegación en solitario. La embarcación fue encontrada en las Islas Isargas, muy cerca de Malpica, y se registraron durante las labores de rescate, olas de 2 metros y vientos del nordeste, de entre 20 y 25 nudos. Parece ser que la avería fue una rotura de los espárragos de la orza que provocó la volcada de la embarcación. El patrón permaneció unas 16 horas debajo de la embarcación y sobrevivió gracias a los trajes especiales de protección, dado que la embarcación es de competición. En el lugar donde fue hallado el velero, a 14 millas, al noroeste de Isargas, se registraron olas de 2 metros con 20 a 25 nudos. El varón de 62 años guió al equipo de salvamento hasta su posición a través de pequeños toques en las paredes del casco de la embarcación. El único tripulante del velero fue localizado tras volcar a 14 millas en las Islas Isargas. Los buzos de Artentia Marine, de la base estratégica de FENE de salvamento marítimo, lograron acceder al velero para rescatar al hombre un ciudadano francés de 62 años que fue trasladado a Albedro a través del Elimer 402. Gracias. Gracias. Gracias.